Padre Nuestro del Cielo 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 dominada por todos los imperios que llegaban a ella. Si llegaba el imperio griego, el imperio griego los controlaba. Si llegaba el imperio de Babilonia, los controlaba. Si llegaba el imperio de Roma, controlaba a Israel. No había un imperio que no tomara dominio sobre Israel. Lo curioso para mí es que si Dios es tan grande, que si Dios es tan poderoso, y Él está con ese pueblo, ¿cómo es posible que Dios permite que esta gente gobierne el pueblo que Él tanto ama? Es allí donde no nos explicamos algunas cosas nosotros y decimos, ¿cómo es que si Dios está conmigo, pasan algunas cosas extrañas en mi vida? ¿Cómo es que si Dios está conmigo, hay cosas que Dios no debería permitir que sucedieran y están sucediendo? Son preguntas que tenemos cuando vemos todo este tipo de situación. Pero sigue marcando la historia que cuando llegan los 70 años que habla Eremías, que se cumple esos 70 años, fueron asiliados algunos jóvenes. Diga conmigo, algunos jóvenes. Porque el rey de Babilonia le da por traer a los jóvenes, meterle la cultura de Babilonia, meterle los principios de Babilonia, que adoren al Dios de Babilonia, y que de esa manera, en algún momento, ellos pudieran heredar incluso el reino de un Dios pagano. ¿Alguien me está escuchando? En esto, en este asilio de 70 años, entra un hombre llamado Daniel. Diga conmigo, Daniel. Pero con más vida. Diga conmigo, Daniel. Cuando este hombre entra en la escena de los asiliados, se habla de mucha gente que fueron llevados allá, donde le iban a cambiar su identidad, le iban a cambiar su cultura, le iban a cambiar su Dios. Pero la Biblia resalta uno solo y se escribe el libro de uno llamado Daniel. Dice la Biblia que a este hombre lo llevaron a Babilonia. Pero había algo que a mí me encantaba dentro de los judíos, que a pesar de que eran un pueblo muy pequeño, a pesar de que no tenían control de ellos mismos, a pesar de que todos los imperios los controlaban, esa gente nunca donde ellos iban perdían su identidad. ¿Habrá alguien aquí en esta hora? Necesito a alguien con el espíritu despierto, porque voy a desatar una palabra sobre usted. Dije, esa gente lo podían llevar a la conquinchina donde fuera, pero donde ellos llegaban, nunca perdían su identidad. Donde ellos llegaban, nunca perdían a quien tenían que adorar. Donde ellos llegaban, nunca doblaban su rodilla a Baal. Bueno, yo no vine a predicarle a todo mundo, yo vine a predicarle a alguien que viene a decirle al diablo, venga como venga, levántate como te quieras levantar, levante lo decreto que quiera. Tenemos todavía una generación que no doblará su rodilla a Baal. Todavía hay una generación que no alorará a los dioses paganos. Bueno, le vine a hablar aunque sea a dos. Todavía que no van a mezclar los prófanos con los santos. Todavía no harán abominación. Todavía, yo creo que todavía en Colón sobrevive gente que están despiertas ante el espíritu de Dios. Yo creo que todavía en Colón sobrevive gente. Aquellos que entendieron en Edras que dice, aquellos cuyo espíritu ha despertado Dios. ¿Alguien que aplauda a Dios, por favor? Todavía tengo un poco de chiguillo allí. Todavía estoy un poco chillón. Todavía estoy un poco chillón en el audio. Gloria a Dios. Entonces, a mí me llama la atención porque el capítulo 1 de Daniel, el verso 8, y tengo que decir esto antes de hablar lo que quiero hablar, inicia diciendo, en el verso 8, que este joven llamado Daniel, aunque estaba en Babilonia, profeta, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de las comidas del rey. Tóqueme a alguien y dígale, no importa el decreto que levanten, no te contamines con la porción de las comidas de Baal. Diga conmigo, no me contaminaré ante los sistemas del mundo, ante los sistemas de Babilonia. A mí lo que más me llamó la atención fue ver cómo Daniel pudo resistir a Babilonia. Babilonia representa el mundo. Babilonia representa los placeres. Babilonia representa los deleites de la vida, la vanagloria de la vida y los deleites de los ojos o la codicia de los ojos. Lo que a mí me llama la atención es que en Babilonia Daniel tiene éxito. ¿Por qué? Porque aunque él vivía dentro de Babilonia, Babilonia nunca vivió dentro de él. Y esto para mí fue interesante. ¿Cómo es que este hombre vive dentro de Babilonia, pero Babilonia nunca se metió adentro de él? Bueno, yo vine a desatar una palabra sobre alguien que aunque esté viviendo dentro del mundo, tendrá su identidad, de que el mundo nunca vivirá dentro de ellos. Habrá alguien que diga, no me contaminaré ante las cosas de este mundo, ante el sistema de este mundo cruel. Ay, yo creo que todavía sobreviven gente que no doblará su rodilla a bajar. Había un éxito en Daniel. Y a mí me... Yo veo esto tan interesante, como este hombre logra tener un éxito tan grande de que aunque él vive adentro de Babilonia, Babilonia nunca vivió dentro de él. ¿Cómo fue que logró eso Daniel? ¿Cómo fue que ese hombre pudo mantener la identidad? Usted sabe lo que es una identidad. Todos aquí tienen una cédula. Y si usted nació en Colón, esa cédula inicia diciendo tres guión. Lo que da a entender es que si usted se mueve dentro del país, en las diez provincias que existen en todo Panamá, cuando la gente ve tu cédula, aunque tú no digas que eres de Colón, la gente lee que dice tres guión, la gente dice él es colonense. Y si él es colonense, a él le gusta el guampá. Y si a él le gusta el guampá, a él los domingos le gusta comer bien, porque los colonenses tienen la dominguera. Habrá un colonense aquí. Si él es de Colón, quiere decir que él es campeón, porque hemos leído la historia que el único que traió una medalla de oro a Panamá fue un colonense. Que los mejores futbolistas están en Colón. Aunque la gente hable algo contrario a Colón, Colón tiene una identidad tan grande que de aquí es que nace la gente grande. Que alguien que diga, venga ahora, que es de aquí que nacen los campeones. Ay, yo no puedo creer que hay para. Hay colonenses que me están viendo con cara de derrotado. Oiga, levanta el ánimo, levanta tu identidad. No importa cómo esté la ciudad hoy, lo que interesa es que hay una identidad de Dios. Alguien que le aplaude, si le va a aplaudir. O sea que cada vez que la gente ve el 3, la gente dice, él viene de la tierra donde está la zona libre, él viene de donde está el canal de Panamá, él viene donde la gente, yo no sé por qué razón, siempre son triunfadores. Alguien dice, amén, tienen a los mejores deportistas, tiene el equipo con más títulos ganados, en Panamá es el árabe unido. La gente dice, él viene de un lugar. Dígale a alguien, no pierda tu identidad. Lo mismo es cuando usted pertenece al reino de los cielos. Lo mismo es cuando usted pertenece al reino de Dios. Cuando el diablo sabe que tú tienes una identificación, que dice que aunque tú estés en la tierra, tú vives en el cielo. Cuando el diablo sabe que tú tienes una identificación, que dice que aunque tú camines todos los días por la tierra, tu espíritu está sobre tu altura, el diablo sabe que ante un hombre y una mujer que tiene identidad de Dios, no hay diablo, no hay infierno que pueda prevalecer contra ellos. Diga conmigo, tengo una identidad, diga conmigo, tengo una identidad y no la voy a vender, no la voy a prestar, no la voy a alquilar. Esa identidad que me dio Dios, no hay diablo, dije, no hay diablo. Dóquemela aquí. Dame el volumen mejor, dame un poquito de volumen mejor. O sea, es impresionante ver como Daniel tiene ese éxito en Babilonia. La historia relata que vivió 13 a 14 años en Israel y nunca se contaminó. Esto es poderoso. ¿Qué fue lo que hizo que Daniel no perdiera en Babilonia? ¿Qué fue lo que hizo que este hombre no se doblara a Babilonia? 13, 14 años cualquiera se hubiese doblegado. Cuando yo reviso la Biblia, dice la Biblia que había algo que le daba el secreto a Daniel. El pregúnteme, ¿qué era, pastor? Es que era un hombre de oración. Dígale a alguien, tiene que ser un hombre de oración. La única forma, mira, esto es un tiempo donde el mundo está contaminando al cristiano, donde la gente está buscando un evangelio huachapita, donde la gente ya dejó de orar, los líderes han dejado de orar, los profetas han dejado de orar. ¿Y cómo usted sabe, pastor? Porque el Dios de los secretos me lo dijo. Han dejado, ya tienen tanta habilidad que saben montarse en un altar y dominar el escenario y a la gente. Pero hace rato que el Espíritu de Dios ya no le está hablando. Y el problema que estamos viviendo es que estamos viviendo un tiempo donde la palabra está encareciendo, la visión está faltando, la voz de Dios no está huyéndose en la ciudad. Hay que volver al altar, toque a alguien, dígale hay que volver a la oración. Vamos, vamos, ayúdeme por favor, o la gloria potrera o que sea. Alguien, toqueme al que está al lado, dígale hay que volver a orar. Dice la Biblia que oraba tres veces al día. Ese es uno de los secretos que Daniel, aunque estaba dentro de Babilonia, Babilonia no pudo entrar dentro de él. ¿Cuál fue el secreto? Diga conmigo, era un hombre de oración. El que ora, siempre estará de rodillas delante de Dios y estará de pie delante de los hombres. Alguien dice amén. Voy a repetir esto. El que ora, siempre estará de rodillas delante de Dios y estará de pie delante de los hombres. Es decir, el que invierte horas y minutos delante de Dios tendrá minutos y horas excelentes delante del público. El que tiene una búsqueda del secreto tiene que tener un respaldo en lo público. Quien tiene a Dios en lo secreto tiene un respaldo en público. Tiene una identificación que cuando Él dice que se abran los cielos se tendrá que abrir y cuando Él declare que se cierre se tendrá que cerrar los cielos. ¿Habrá alguien que vino y una palabra de Dios? Miren esto. Mientras estaban afuera adorando a los dioses paganos Daniel duró 13 años. Diga conmigo, 13 años. En la cual nunca se dobló a esa imagen. Yo no sé cómo lo hizo. Lo que sí yo sé es que la Biblia dice que oraba. Entonces, ¿qué fue lo que lo hizo estar de pie? ¿Usted cree que todo el mundo no lo veía? Los sátrapos, los inteligentes, la gente que estaba con el rey veían que a la hora que sonaba la zampoña el arpa, el salterio, las flautas todo el mundo se doblaba y este judío estaba de pie. Aunque estaba en Babilonia vivía la cultura de Israel. Dice la Biblia que entraba a su casa y cuando él entraba a su casa había una atmósfera que no era cualquiera. ¿Alguien está entendiendo eso? Podían hacer lo que quieran. Daniel salía a servir, a hacer su trabajo. Él salía a hacer todo lo que el rey le mandaba menos arrodillarse. Pero cuando entraba a su casa que él cerraba la puerta dice la Biblia que abría una ventana que daba al oriente contra Jerusalén y se paraba allí y se arrodillaba allí y oraba. ¿Por qué? Que se mantenía mirando a Jerusalén. porque aunque él estaba en Babilonia él sabía que había una promesa para una nación. ¿Alguien aquí ahora por favor? Todavía hay que seguir arrodillándose viendo al Dios de Israel y acordando de qué fue lo que dijo Dios. Yo no me muevo porque Dios me dio una palabra. Hay una palabra que me dio Dios que aunque el diablo me quiera hacer ver lo contrario yo seguiré de rodillas confiando porque en cualquier momento esa palabra tiene que venir a terminar en mi vida. Si él lo dijo él lo hará. Tres veces al día Daniel abría la ventana y decía Dios de Abraham Dios de Isaac adoraba a su Dios es que dígale a alguien cuando el mundo te esté presionando afuera cuando Babilonia te esté persiguiendo afuera enciérrate en tu casa crea tu propio clima crea tu propia atmósfera en busca tu ambiente alguien dice amén mientras estén adorando a Babil entra a tu casa adora a Dios adora a Dios adora a Dios Daniel decía tranquilo yo sé dónde voy a buscar yo sé cuál es mi fuente yo sé dónde es que tengo que conseguir es que el que está de rodillas delante de Dios siempre estará de pie ante los hombres el que está de rodillas delante de Dios jamás tendrá una derrota y si ha sido derrotado no acepte la derrota porque hay momentos donde el diablo no está ganando es cierto pero aunque tú estés en el piso no acepte eso porque hay una identidad que dice que tú eres más que vencedor que el justo caerá pero siete veces también se levantará hay una identidad que dice que usted no está solo hay alguien que prometió que va a estar contigo hasta el fin del mundo hay alguien que digo no te dejaré ni te desampararé en tu pronto auxilio alguien te socorro te va a socorrer usted no puede aceptar ninguna derrota no acepte ni un capítulo donde el diablo te esté ganando no pierda la identidad que fue lo que dijo Dios de ti le puedo decir algo el diablo siempre va a buscar tu pasado cuando él busca tu pasado ¿sabe qué hace Dios? te acuerda de la raíz porque la raíz no es el pasado el pasado son circunstancias que se atraviesan en nuestra vida que vienen de manera al propósito pero la raíz es de donde yo vengo y cuando yo sé de donde vengo sé hacia donde voy alguien dice amén ¿de dónde tú vienes? Eremías Dios le habla le dice Eremías antes que tú te formases en el vientre de tu madre y antes que te dijera tu mamá Eremías y que te viera los ojos bonito y que te viera el cabello y que viera que tiene dientes y orejas yo te di por profeta a las naciones ya yo te había visto con mis ojos ¿qué le estaba hablando Dios a Eremías? que antes del vientre de la mamá había un vientre de Dios que había una raíz donde Eremías venía y cuando usted sabe de dónde viene yo no creo que Dios ha hecho algo malo la Biblia en Génesis dice que todo lo que Dios hizo lo vio que era bueno y aunque usted crea que en el momento hay cosas malas que están pasando en tu vida aún así la Biblia dice que no hay mal que por bien no venga al final tú vas a llegar como quiera tendrás que llegar como quiera lo vas a alcanzar usted está determinado a ser más que vencedor aunque el día yo no sé si estoy hablándole a alguien aunque el diablo te esté ganando siete asaltos aún en el doce cuando llegue el doce usted tendrá que ganar ya sea porque o yo no sé qué va a pasar la pelea tendrá que estar arreglada yo quiero que tú mire a alguien y le digas tu pelea está arreglada hay alguien que manda por encima de todo y te dio la victoria desde antes que comenzara la cosa así que usted no puede perder la identidad tiene que mantener esa identidad el diablo te va a decir si eres hijo de Dios no, no es que yo soy yo soy hijo de Dios ah pero yo te vi ayer fallando y te vi pescando oígame por encima de lo que tú veas soy hijo de Dios hello tengo una identidad no me interesa discutirla contigo al Señor tu Dios adorará a Él solo servirá no hay otro Dios no hay otro nombre dado a los hombres que el nombre de Jesucristo ante Él toda lengua confesará y toda rodilla se doblará todo el mundo tendrá que confesar que Jesús es el Señor la Biblia dice que el nombre de Jehová será invocado sobre ti y sobre todas las naciones brillará su luz diga conmigo era un hombre de oración eso le dio éxito para que nunca sus rodillas se doblaran lo segundo es que aunque a Daniel le cambiaron el nombre de Daniel Abelsasar él siguió entendiendo que él se llamaba Daniel él siguió entendiendo que él era judío dígale a alguien el mundo te cambiará el nombre hay gente que te está llamando conforme a las cosas que ellos ven hay gente que no te va a dejar de llamar así porque ellos no le dan la gana de creer que Dios puede hacer algo contigo por eso usted se encuentra cuando usted está peleando el Evangelio usted se encuentra con un montón de gente que te dice yo le doy a ella 3 meses yo le voy a dar a él 6 meses de ahí no pasa o sea la gente te empieza a marcar la gente empieza a marginarte la gente empieza a titular nombres de maldición nombres de dolor nombres de tristeza pero por encima de lo que digan la gente hay una voz que ya habló y esa voz no tiene dobles esa voz no cambia esa voz no se tuerce es una voz de mando es una voz de arcángel es una voz de trompeta lo que él dice se cumple ante él los cielos tiemblan Satanás y su demonio se doblan ante él la Biblia dice que él hace su viento como mensajero él crea una plataforma de la nada y con gente insignificante hace cosas significantes por encima de lo que diga Babilonia le llamaron Belsasar la palabra Belsasar que es un nombre babilónico pagano que quiere decir proteído por Baal y el nombre de Daniel es un nombre hebreo que en su traducción quiere decir Dios es juez en otra palabra Satanás sabía que la justicia de Dios estaba sobre Daniel y él quería tapar eso para decir que Daniel se llamaba Belsasar Daniel podía probar ser proteído por Baal porque estaba en la tierra de Baal tal vez le convenían algunas cosas tal vez no lo iban a condenar en cosas tal vez no lo iban a sofocar por encima de todo cuando usted tiene identidad por más oferta que el mundo le haga por más oferta que un hombre le haga por más oferta que una mujer le haga cuando usted tiene identidad usted dice de aquí yo no me muevo de esta posición nadie me baja de aquí no seré removido será un problema yo vengo a hablar a la gente que este 2018 será un problema que los vientos lo muevan porque estarán establecidos como un árbol que florece estarán establecidos como un árbol que junto a agua de corriente no se mueve da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prospera miren lo interesante de esto le cambiaron su nombre pero siguió manteniendo su identidad él sabía quien él era en Dios había algo que Daniel conocía y era la integridad eran los principios que lo gobernaban que ellos dicen por más que mi familia sea cualquier tipo de religión yo seguiré adorando al Dios de Israel aló mire hay una de las cosas que están pasando que son extrañas y es que el mundo quiere gobernar la iglesia tus hijos te quieren gobernar a ti mira mamá que si tú no vas para mi fiesta yo no voy para la iglesia oiga no vayas porque como quieras tú vas a tener que venir porque él es Dios por encima de todo no permita que estén poniendo a tu Dios por abajo yo no tengo que ir para tu fiesta para que tú vengas para la iglesia esos pocos de negocio son babilónicos eso no es de Dios dígale a ellos como quieras tú vas a tener que llegar porque el día que te pongan cojo una silla de rueda o en la cama de hospital te enseñará Dios que él es Dios y que él no se doble ante nadie ante él es que se dobla toda rodilla por eso cuando el día agarró a los bajales vamos a ver cuál Dios responde no te avergüences del Dios que tú sirves por más que el mundo diga lo que quiera mantente firme siga caminando con tu Biblia sigue gritando aleluya en la calle sigue gritando gloria a Dios no te avergüences Pablo Dígale en Romano 1.16 porque no me avergüenzo del Evangelio porque tiene que volver una generación en Colón que le diga a los bajales que todavía hay iglesia que todavía hay siervos que todavía hay pentecostales que no han doblado su rodilla bajal que todos no son falsos que todavía hay un avivamiento como en la primitiva iglesia por eso es que esta generación se va a levantar con demostración Dios le dio a Moisés tú no puedes ir con una simple palabra tú no puedes ir con palabras persuasivas mi señal irá delante de ti y una de las señales es que las aguas se iban a convertir en sangre lo que Dios le estaba diciendo a Moisés es que desde Génesis hasta Apocalipsis la sangre de Cristo tiene poder yo todavía necesito ver a esa cristiana que yo pasaba en la esquina y yo oía que gritaba la sangre de Cristo tiene poder y los demonios se revolvían y salían de los cuerpos antes yo veía un hombre en cada esquina con una camisa corta y una corbata gritando Cristo viene Cristo viene arrepiéntanse antes un hermano se paraba en el pilón Colón y decían póngame atención no vengo en mi nombre vengo en el nombre de Jesús y la gente escuchaba y había arrepentimiento hoy la iglesia se está encuevando no avergonzamos ahora nos excusamos con los celulares porque podemos tener la Biblia ahí para que nadie diga que soy cristiano o me compro una Biblia chiquitita que cabe en la cartera para que no me la vea la amiga porque como soy débil todavía no quiero demostrarle a Baal que yo le sirvo a Dios oígame no te avergüences en el Evangelio que diga al mundo lo que quiera que te marquen lo que quieran que pongan el tiempo que quieran el que empezó la buena obra en ti la va a perfeccionar hasta el día de su venida él no ha terminado contigo todavía y aunque muchos te critiquen hay alguien que todavía está construyendo en tu vida todavía está poniendo los techos todavía está poniendo bloques todavía está repellando en tu vida siga avanzando no te quede atrás mantén la identidad ¿alguien está recibiendo palabras? mantén la identidad Daniel tuvo un éxito porque aunque él estaba dentro de Babilonia Babilonia nunca entró en él ¿dónde está esa gente que dice aunque yo esté dentro del mundo el mundo no entrará en mí levanto una barrera hoy levanto una muralla hoy cuando me sienta débil me iré al monte más alto y me refugiaré allí en Dios me iré a los lugares altos es que tiene que hacer como hacía Daniel ¿usted cree que Daniel no sentía la debilidad? era un hombre igual que nosotros pero tenía un secreto era un hombre de rodillas y mientras él estaba de rodillas no había nadie en el mundo que lo venciera a él porque él era fuerte delante de Dios alguien dice amén un hombre de rodillas hace que el diablo se arrodille también un hombre y una mujer de rodillas hace que ciudades enteras se doblen a los pies de Cristo oiga iglesia óigame Colón volvamos a la oración volvamos al altar volvamos a perder tiempo en la presencia de Dios es bueno los estudios es bueno los institutos pero eso no es lo que te va a llevar al cielo tienes que seguir el ejemplo de Jesús el ejemplo de Jesús no fue buscó una universidad el ejemplo de Jesús es que se la pasaba en un lugar de desierto orando cerca de la cuarta vigilia de la noche Jesús subía al monte orar diga conmigo está en la palabra no se lo estoy inventando está escrito allí abra su Biblia y léalo yo sé que usted necesita los títulos para ver ese intelectual eso se le da un aplauso en la tierra pero en el cielo no reconocen eso porque Dios agarra a los necios a los torpes de este mundo y lo eleva aunque no tengan estudio no se si usted está conmigo acá Dios agarra cualquier tartamudo y pone palabra en su boca y lo levanta como un líder le pasó a Moisés alguien aquí Dios agarra a un hombre sin letra del burgo llamado Pedro lo levanta y lo pone como punta de lanza porque cuando alguien tiene el espíritu de Dios es suficiente para gobernar la iglesia tiene que volver a gobernar la iglesia tiene que volver a tomar su posición Daniel no podía gobernar si Daniel no vencía Babilonia primero tal vez el rey creía que podía poner a Daniel a gobernar mientras Daniel obedecía por Daniel sabía y a mí me gusta la escena cuando ellos van al horno de fuego porque habían otros tres muchachos y cuando ellos están allí ellos le dicen al rey mira no hablaremos más acerca de este asunto haz lo que quieras hacer si vas a encender el fuego enciéndenos ya y Dios le está hablando mucho porque a mí no me va a convencer yo no voy a doblarme a tu Dios prefiero morir te voy a decir algo mi Dios me puede librar porque es poderoso pero aunque él no me librar yo no me voy a doblar yo no cambiaré mi identidad yo no cambiaré mi posición yo no cambiaré mi actitud aunque Dios no me libre no cambiaré oye oye tiene que volver una generación que debe estar y que si Dios no me bendice yo me aparto que si Dios no me bendice yo me caigo que Señor dame lo mío que dame mi bendición y queremos ir profetas que me estén dando bendición oígame oígame mantengo una identidad si Dios me bendice gloria a Dios pero si Dios no me bendice seguiré adorando el nombre si Dios no me bendice seguiré adorándolo oh Dios Jehová Dios Jehová sea el nombre de Jehová bendito en todo ya te he terminado cuánto me queda dos minutos tengo dos minutos para decir lo que Dios me dio la introducción duró 28 minutos la prédica va a durar dos minutos yo le hablé del libro de Esther le leí de Esther y aquí me llamó la atención algo y hay que tener cuidado en algo porque hay tantas cosas que hemos llegado a llevar a un sentido religioso cuando la Biblia no dice eso por ejemplo en estos días yo hablaba de los 21 días de Daniel si usted revisa la palabra Daniel no estaba ayunando gracias por sorprender dice la Biblia que desde el capítulo uno de Daniel Daniel comía legumbre ayuno es abstenerse de alimento veo gente religiosa que lee la Biblia sin el espíritu y se pone a comer legumbre y que ellos están ayunando hello no busque la Biblia que eso está ahí eso es antibíblico porque eso era de Daniel no tuyo yo le digo a la iglesia si aquí no me le llame 21 días de Daniel llámale 21 días de Moisés 21 días de Inés 21 días tuyo porque tú eres que va a pagar el precio lo que Daniel hizo fue presentar 21 días de estilo de vida a Dios porque era un hombre de disciplina diga conmigo disciplina era un hombre de principio él siempre comía legumbre Daniel duró 21 días no porque él exterminó o propuso hacer 21 días de ayuno no él se hubiera quedado hasta 100 días si fuese posible porque todos los judíos tenían una costumbre que hasta que Dios no le respondiera ellos no se iban a levantar de la oración lo que Daniel estaba viviendo en ese tiempo según la palabra es que el príncipe de Persia se le había levantado y él quería remover al príncipe de Persia así que todos los judíos saben que la única forma de hacerle la guerra a Babilonia es que pongan la frente en el piso y ragen el vestido y hasta que Dios no le respondiera no se levantaban podía ser hoy 24 días de Daniel o 25 la cosa fue que al 21 se le apareció el arcángel Miguel Job lo hizo con el ángel si no me bendices no te vas cuando David peca con Bezabé se va y se raga y no se paró hasta que Dios no le respondiera era una costumbre era un principio de ellos por eso tenemos gente y no es que la Biblia habla del verdadero ayuno por la Biblia no titula que vamos a hacer el ayuno de Daniel Daniel hizo algo bajo revelación propia ahora usted puede ayunar los 21 no hay ningún problema pero no coma nada ya me metí en problemas ya ahí si no va a haber amén salieron los estudios y los religiosos y van a defender el ayuno de Daniel ya Daniel se murió al tuyo dame el ayuno tuyo dame tu sacrificio dame tu entrega deja Daniel en un lado y ahí están en el cielo esperando la redención usted que hello por eso es que aunque a ellos lo arrestaran a otra nación o a otra cultura era difícil meterle la cultura babilónica y pagana a Israel lo vivió Mardoqueo lo vivió una muchacha llamada Esther ahora lo que a mi Dios me habló una madrugada orando en estos días me dijo te voy a corregir algo yo dije que cosa señor alguien que lo quiera oír dígame amén es que todo el mundo le ha dado un título grande a Esther todo el mundo ha dicho que va a levantar una generación de Esther hasta yo lo dije y el señor me dijo hay algo equivoco acá yo digo no entiendo eso se lo voy a hablar con la palabra ella también pasó lo mismo que Daniel verdad que si la habían agarrado y ellos estaban en un pueblo que no era de ellos por eso es que cuando van a matar a los 170 judíos que están en las 170 provincias de Babilonia que hay un decreto que viene a favor de Amán dice la Biblia que Mardoqueo se raga el vestido y se declara en huelga Esther no está entendiendo lo que está pasando cuando Esther llega manda una carta con ataque y le dice que está pasando con Mardoqueo lo que está haciendo no está bien le van a llamar la atención llévale ese vestido Mardoqueo dice no, no, no vaya y diga a Esther que estamos en guerra vaya y diga a Esther que no se olvide diga que no se olvide que cosa pastor el problema es que a Esther también le cambiaron el nombre y hay mucha gente haciendo congreso con Esther Esther significa estrella era un hombre babilónico por eso que Mardoqueo le está diciendo a Esther oye tú como que estás como una super estrella y te estás olvidando que tú te llamas Adasa no Esther ay, 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 ay lo voy a soltar lo voy a soltar alguien que me ataque porque lo voy a soltar tú no te llamas Esther tú te llamas Adasa Esther significa estrella Adasa significa árbol que florece Dios le estaba diciendo a través de Mardoqueo a Esther Esther tú eres el árbol el frondoso que le dará sombra a la generación Esther tú eres la que va a dar frutos para comer oiga mujeres ustedes no se llaman Esther ustedes se llaman Adasa el diablo ha querido cambiar la identidad el diablo ha querido cambiar los diseños de Dios hay que volver a retomar lo que digo Dios usted no está entendiendo usted no está entendiendo que Esther es un hombre babilónico quien escondió lo que Dios quería hacer era el Dios de Baal por eso ya a Esther se le estaba olvidando toca a alguien y dígale no se te olvide tú fuiste llamada para interceder no para estar modelándole a ningún rey y que tú eres la reina no, 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 no bájate de ese trono aquí nadie es la super estrella la super estrella el que está por encima de ti tú eres el burrito y él el que va encima alguien que lo entienda sí por favor nos hemos olvidado y le estamos dejando la ciudad al diablo ¿qué haces modelando como Esther cuando tú eres Hadassah? ¿qué haces caminando como Esther cuando tú eres Hadassah? ¿qué haces maquillándote como Esther cuando tú eres guerrera? sácame la princesa quítate el traje de princesa y ponte el traje de guerra Esther no quiere matar muere si tiene que morir por eso es que cuando Esther recapacita Esther dice de verdad quítate el vestido de Esther y ponte el de Hadassah y Esther le dice bueno, dile a Mardoqueo que si perezco que perezca estamos en guerra y aquí no nos vamos a mover aquí no perderemos identidad el diablo ay yo quiero decirle a alguien que se levante de esa silla y le diga al diablo te quita o te paso encima pero aquí no nos movemos nosotros aquí no paramos firme aquí no doblamos rodillas bajar ¿dónde está la Hadassah? ¿dónde está la Hadassah? ¿dónde está? ¿dónde están los árboles que darán frutos? ¿dónde están los árboles que están plantados un docorriente de agua? ¿dónde están los árboles que están plantados un docorriente babilónico pero dan su fruta a su tiempo y su hogar no cae y lo que hace en Babilonia pros toque a alguien y dígale tú tienes la palabra no es tu esposo no es tus hijos que son católicos no es tu abuela que es romana apostólica aquí quien tiene la palabra para cambiar Colón es usted dígale a Esther que se olvide que ella se llama Esther el nombre de ella es Hadassah oígame sí porque cuando nos cae un poquito de título y de unción ya estamos como los pobres reales que no queremos pisar ya viene de que tú estás midiendo el mensaje porque le cayó dos o tres conocimientos encima y así ha vivido Colón por ochenta años y así hemos vivido por eso es que cuando se levanta una unción la queremos matar por eso es que uno de los espíritus que gobierna esta ciudad es la envidia y el celo que usted no soporta aunque no conozca a la gente tú no soportas que prospere ¿por qué? porque hay una cosita en tu corazón que no está bien que Dios te está diciendo es que te tienes que quitar el vestido de Esther porque aquí yo no te trae como Esther aquí te trae como Anasa y aunque yo lo trae acá y aunque yo le diga a Hermías que él iba que Israel iba a quedar controlado todavía yo tenía un propósito es que nunca el diablo nos controla a nosotros cuando el diablo cree que nos está controlando él no está metiendo en su territorio y desde allá adentro Dios va a revelar una Anasa desde allá adentro Dios revela un Mardoqueo desde allá adentro Dios le revela un Daniel desde allá adentro Dios le revela un Sadra un Mesab a alguien que dice amén a esta palabra por favor ponte de pie que ya terminé yo solo quería decirte esto dígale a alguien es que estas son cosas que vienen del cielo cosas inefables sonidos del cielo que nadie ha escuchado y aunque el diablo aunque el diablo se quiera poner a máscara cuando los Daniel están de rodillas cuando los Mardoqueos ragan vestidos y mandan cartas diciendo hay guerra no hay diablos que se disfrace alguien dice amén por favor a esto no hay nada que pueda estar oculto por eso es que algo se va a levantar en estos tiempos y es la unción profética y a la unción profética la están atacando los anedrines porque ellos no quieren que las cosas que están atrás se rebelen pero oigan lo que les voy a decir aunque Isabel y Acán no quieran Elías está de pie Elías va a extender la mano yo vine a hablar gente que va a entrar en destiempo como así pastor aunque los reyes no te extiendan el centro de oro tú te vas a meter allá adentro porque tú tienes el rey sobre todos los reyes por encima de todos los señores ángeles del cielo vengan a cantar se escucha en su voz en este lugar oh los cielos están abiertos para ti sucederá no te escucha en su voz no te escucha en su voz no te escucha en su voz